Una flor del arroyo Encontré en mi camino Florecita caída Que cuidé con cariño Una flor del arroyo A quien di mi calor Y cuando yo moría Con mi vida vacía La salvó con su amor Una flor del arroyo Quien hubiera esperado Después de darle vida Con su amor me ha pagado Una flor del arroyo A quien di mi calor Y cuando yo moría Con mi vida vacía La salvó con su amor Una flor del arroyo Una flor del arroyo Una flor del arroyo Quien hubiera esperado Y cuando yo moría Con mi vida vacía La salvó La salvó Con tu amor La salvó La salvó